Milhouse, tengo que recuperar mi alma. Haré lo que tú quieras. Milhouse, devuélvele su alma, que mañana madrugo. Pues lo lamento mucho, pero cambié tu alma al tipo de los tebeos. Y mira, fíjate qué chapas. Son de Alf. ¿Te acuerdas de Alf? Ha vuelto, en forma de chapa. ¿Has cambiado mi alma por unas chapas? ¡No! ¡Cierra la puerta que se iba el calor! ¡Silencio, silencio, silencio!